La piedra de mis colegas es que no pueden llamarse rey y gozar de tanta popularidad. Y segundo, es que no tienen la varita mágica para adivinar qué disco se va a pegar. Lola, lo lamento. ¡El quemado! ¡Encordió a Robio! ¡El quemado! ¡El quemado! ¡Encordió a Robio! ¡El quemado! ¡Encordió a Robio! ¡Andale! 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 ¡Encordió a Robio! ¡Encordió a Robio! ¡El quemado! ¡El quemado! ¡Escucha este éxito nuevo! ¡Y desde último! ¡A la hora! ¡El chico que espera siempre las actividades que se ven! ¡Por eso! ¡Ven! ¡Amante! ¡Gin! ¡Ven! ¡Sale! ¡Gin! ¡Sale! ¡Gin! ¡Gin! ¡Sorte! ¡Gin! ¡Gin! ¡Dame a la hora! ¡Gin! ¡Ja! ¡Gin! ¡Gin! ¡Escúchame! 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 ¡Benos bailan primero con Rey Tonto de Colombia! ¡Conto de Colombia! ¡Conto de Colombia! Gracias.